Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un cordial saludo para ti y toda tu audiencia. Un placer estar en este espacio tan necesario y tan útil. Te he hecho seguimiento durante varias semanas y estoy encantado de formar parte del staff de profesores que tú has podido incluir en este programa y los que vengan. Mira, no, más bien gracias a ti y en especial por el tema que vamos a tratar. Pero más allá del tema que vamos a entrar en un ratico, quisiera que previamente para hacer un contexto incluso más sólido, nos digas tus antecedentes académicos, también los docentes y las materias en las cuales tú, digamos, te desenvuelves. Bien, yo soy abogado de profesión base, soy especialista en Derecho Administrativo y Laboral, tengo una maestría en Ciencia Política, un máster de Derecho Propio en la Universidad de Alcalá de Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica y soy candidato a doctor también en Ciencia Política. En el ámbito de la investigación, soy investigador asociado de la Unidad de Política Pública de la Universidad Simón Bolívar, también soy investigador de la Fundación de Atención Social Habla, allí coordino el área de investigación. Y en el ámbito docente, soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, específicamente en las materias que tienen que ver con Política y Sociedad, Política y Economía y Política y Ciudadanía. Y es allí donde me he ido formando y desarrollando académicamente. Tengo algunas publicaciones también en revistas arbitradas, en revistas indexadas y algunos libros y capítulos de libros que están disponibles en la web. Mira, Julio, nosotros nos conocimos en un programa de televisión en la cual yo atendía una, una, digamos, una actualidad que es de economía digital, de criptomonedas, etcétera. Pero el tema que tú desarrollaste es un poco álgido, mucha gente, digamos, lo silencia, mucha gente le da como cierto temor entrar a hablarlo, porque a lo mejor no es el más cómodo, ¿no? Y a veces nos movemos en sociedades, en situaciones que no son, digamos, las más, las más fáciles de hablar, pero hay que hacerlo y hay que abordarla porque eso nos demuestra cómo estamos nosotros como sociedad. Y es la del abuso infantil. Yo quiero que, digamos, aquellas personas que nos ven, que a lo mejor está tan callado esto, pero saben que esas cosas ocurren, tú, digamos, nos des cuál es la manera que deberíamos abordar tan complejo tema y tan preocupante tema. Sí, efectivamente, nos conocimos en ese espacio televisivo. Allí tuve el placer de compartir contigo distintos temas que abordamos, ¿no? También tema internacional, tema jurídico, y allí hicimos una buena relación y, bueno, hoy la estamos materializando con nuestra participación en este espacio que tú has promovido. Efectivamente, yo trabajo el tema del maltrato infantil, específicamente lo que tiene que ver con el abuso sexual, que como tú lo has dicho muy bien, es un tema muy álgido y muy complejo, por una razón estructural, que es que forma parte de lo que se conoce como los secretos de familia. Es decir, como las estadísticas nos hablan de que este hecho ocurre normalmente en el hogar y casi en el 80, 90% de los casos es alguien de un entorno muy cercano, eso altera la normalidad de las relaciones de los familiares, los grupos cercanos que se estructuran en torno a la víctima. Entonces, eso hace a veces que esta situación se opte por silenciar en vez de denunciarse, de hacerse público, por muchas razones. Una, mantener la familia como espacio social y de esta manera no afectarlo, y también el tema público de la víctima, ¿no? Porque siempre es menor de edad, es un niño, es una niña, es un adolescente, y de alguna manera nosotros como sociedad, no digo solo la venezolana, sino en todo el mundo, se ha optado por eso, ¿no? Silenciar el hecho. Por eso es que es muy difícil hablar de este hecho, es muy complejo hablar de este hecho, y genera siempre distancia. Nosotros, una vez que se publicó por los cines una publicidad sobre el abuso sexual infantil, y a mí me sorprendía mucho cómo escribían algunos padres o representantes diciendo que, ¿por qué se ponía eso en el cine si los hijos se podían impactar por algo así? Y a veces uno pregunta, bueno, ¿te impacta esto? Pero tal vez no te impacta la publicidad de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Te pareciera que este hecho no es tan grave como otro. Entonces es un tema muy complejo, y me parece genial que lo podamos abordar en tu programa este día. Mira, comentas que, bueno, que eso trasciende la realidad venezolana. Y cada sociedad tiene, digamos, sus propios elementos, ¿no? Para no decir fallas, etcétera. Sus propias condiciones, su propia naturaleza. Por supuesto, tenemos una realidad venezolana que me escapa, que es que hay, digamos, debilidades institucionales. Pero es que sin entrar en eso, recuerdo muchísimo un aspecto que mencionaste en tu exposición en la televisión, que es la de la preparación de los funcionarios, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras un poco, uno, de cómo debe, digamos, el entorno familiar abordar un tema de esto, cómo hay que estar, digamos, bastante cauto de señas de qué puede pasar allí, cuáles son los riesgos que corre un menor de edad o los niños, etcétera. Y luego, ¿por qué? No voy a adelantar nada, porque yo escuché toda la intervención. ¿Por qué se debe ir a los órganos especializados? Sí. Bueno, primero podemos iniciar definiendo qué es el abuso sexual infantil. Hay muchas definiciones de abuso, ¿no? Pero pudiéramos definirla como un crimen, un delito, en el cual un adulto obtiene satisfacción sexual de un niño, una niña o un adolescente, aprovechando una situación de abuso de poder. De alguna manera, pudiéramos decir que es la definición tipo, ¿no? Hay variantes de la definición, cómo es el abuso de poder, qué tipo de abuso de poder, entre otros. Pero en esencia, eso es la definición consensuada, ¿no? Dentro de lo que cabe, el consenso dentro de esta tipología bien específica. Ante estos hechos, existen diferentes herramientas para actuar. O hay dos fases. Una, antes de que ocurra el hecho y una vez ocurrido el hecho. En el caso de la fundación en la cual participo, que es la fundación Hablan, nosotros trabajamos en la prevención, ya que creemos que es importante tener todas las herramientas para que el hecho no ocurra. Ya que una vez que ocurre el hecho, el abordaje es totalmente distinto. El abordaje es totalmente diferente y ya la víctima tendrá unas secuelas que debe trabajar para ir superando. Ya que este tipo de hechos te genera consecuencias en tu vida de adulto, en tus relaciones en pareja y una serie de efectos secundarios que se te prolongan durante toda tu vida. La primera recomendación que nosotros hacemos es la búsqueda de la información, tanto para la prevención como para la acción. ¿Qué información es necesaria? Primero, ¿dónde ocurre este tipo de hechos? Las estadísticas hablan que el 80, 90% de los casos es en el propio hogar de la víctima. Eso ya es una alerta importante. Todos aquellos padres, madres, representantes que nos pueden escuchar deben saber que ese es el sitio idóneo para cometer este tipo de hechos. Esa imagen de que es un callejón oscuro, que tú vas caminando y te agarran unas sombras y te llevan, eso es el mínimo de los casos. Y otro factor interesante es que el 80% de los victimarios son personas del entorno de la víctima. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, vecinos. Y volvemos otra vez a desmitificar. Pensar que es un extraño que iba pasando por allí y vio a la víctima es también un mito y es algo que nosotros tenemos que ir desmontando. Entonces ya con esa información te permite hacer abordajes, tanto personales como de políticas públicas incluso. Porque es importante tener presentes estos factores. Por eso te permite accionar y poder proteger a los niños y niñas adolescentes. Porque hay un elemento aquí importante que es la alevosía, que es la intencionalidad del victimario. El victimario planifica el hecho. Es un hecho que él ha venido planificando durante cierto tiempo. Pongo un ejemplo, un profesor, un educador o alguien que practique educación física, lo que ustedes quieran, él estudia a todos los niños. Y él busca a la víctima que él considera que se comunica menos con los padres, que es el más introvertido, que es el que sabe que puede coaccionar. Y eso te muestra un poco la alevosía y la intencionalidad. Y aquí desmontamos otro mito, que es la locura. Que es la que la persona tiene un trastorno. Porque si nosotros asumimos eso, le restamos responsabilidad. Le restamos responsabilidad penal, inclusive. Pero aquí hay que dejar claro que estas personas tienen claro lo que hacen. Por eso es que cuando han descubierto a algunas personas famosas, yo siempre pongo el ejemplo de una serie muy famosa, seguramente tú la habrás conocido, se llamaba Glee, que era como una especie de muchachos que hacían, cada capítulo era una especie de musical. Uno de sus personajes principales se les descubrió pornografía infantil. Y él se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque sabe la gravedad de lo que él hizo. Él está consciente de lo que él hizo. Y eso es un elemento importante dentro de todo este abordaje que queremos desarrollar. Mira, porque me interesa, antes de que pasemos entonces a la denuncia, los padres y las recomendaciones a los padres. Porque de verdad no es fácil, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí escuchando, por supuesto, mientras te oímos a ti, que hagan los relatos, estamos asimilando todo esto, ¿no? Sí. Las recomendaciones a los padres, podemos enumerar algunas, ¿no? La principal es la búsqueda de la información. Siempre, esa es la primera que recomiendo. En la medida que estemos más informados, mejor podemos abordar este tema. Eso es lo principal, la búsqueda de la información. También recomendamos la generación de confianza entre los niños, niñas y adolescentes y sus padres. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si la víctima tiene una comunicación directa con sus padres, podemos prevenir el hecho. Normalmente los victimarios buscan, como lo refería inicialmente, a las víctimas que carecen de esa comunicación, a las víctimas que ven introvertidos, a las personas que ellos han hecho experimentos, inclusive, por ejemplo, le hace algo al niño y espera a ver si el padre viene a reclamar. Si no viene a reclamar es que no hay comunicación. Entonces son hasta ejercicios muy macabros, pero él va abordando en ese sentido. Por eso es que la comunicación padres y niños es importante. También nosotros pedimos una serie, o damos una serie de alertas, ¿no? Por ejemplo, hacer juegos con los niños. Eso es importante. Nosotros tenemos un juego muy interesante que se llama los círculos de confianza. Y tú le pides al niño o a la niña que dibuje en cada círculo de confianza a quién él considera se encuentra en ese círculo. Por ejemplo, el círculo número uno, que es a quién tú llamarías si te pasa cualquier cosa. Ellos allí colocan a su padre, a su madre. El anillo número dos, a quién tú llamas en caso de que no puedas hablar con tus padres. Y ahí pueden colocar un abuelo, un tío. Y el último anillo, son las personas que no te gustan. Y ahí el padre puede ir detectando. Entonces, si él coloca al vecino, entonces es un momento para hablar con el niño. Bueno, ¿por qué el vecino no te gusta? ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho que te moleste? Cuando nosotros hemos hecho este ejercicio con padres, se nos ha presentado algo muy interesante. Yo recuerdo una experiencia con unos niños, entre cinco y seis años, y les pedimos que dibujaran los círculos de confianza. Y a la semana siguiente invitamos a los representantes, a su padre, a su madre. Y hubo un caso de un niño que fue su padre. Cuando él ve el dibujo que hace el niño, el papá no estaba en el círculo número uno. El señor estaba horrorizado, él decía, pero, y hablaba con el hijo, y se le notaba su preocupación. Hijo, ¿pero por qué yo no estoy allí? Estaba ahora la mamá nada más. Y ese señor se fue con esa preocupación desde el momento que llegó hasta que se fue. Y eso generó que el señor se vinculara, y él incluso habló conmigo, y le decía, mira, voy a reflexionar, pensé que estaba más con mi hijo, y no lo estoy. Y seguramente pudo desarrollar una mejor relación, pero ese tipo de ejercicios ayudan muchísimo para generar esa confianza, y saber dónde está la relación con nuestros hijos, nuestras hijas. Entonces eso es muy importante. Y también hay alertas, ¿no? Por ejemplo, nosotros detectamos, cuando los niños han superado etapas, y vuelven a retrotraerse a ellas. Por ejemplo, cuando mojaban la cama, dejaron de mojarla y la vuelven a mojar. Eso es un indicativo de que hay que estar alerta. Bajo rendimiento escolar. Por ejemplo, un estudiante que fue muy bueno y de repente baja sus notas, eso puede ser una señal. Pérdida de control de spintering, por ejemplo. Cambios de bruscos de actitud, también es un ejemplo. Las pesadillas. Los dibujos. Dibujos que no estaba acostumbrado a hacer. Es decir, son como especie de imágenes que uno puede ir detectando ante la ocurrencia de este hecho. Mira, hablas, mencionaste ahorita, digamos en esta última sección, algo esencial que es la parte de las edades, ¿no? Porque cada niño tiene como, digamos, sus bloques, ¿no? El niño no está en edad escolar, es decir, no se comunica más allá con sus padres y sus familiares y vecinos ha llegado o amigos ha llegado. Luego viene una fase ya escolar. ¿Existe, digamos, alguna manera de determinar los distintos bloques por edades o por contexto donde estén, si es colegio, si es familia, si es hogar? Porque también hay un tema interesante. A lo mejor la manera que te comunicas con un niño de 5 o 6, es distinto a los de 12, a los de 16, y qué decirle a alguna persona que si bien, digamos, cronológicamente no es menor de edad, pero tiene una interdicción y a lo mejor pueden ser susceptibles de ser abusados, porque es una posición de poder, que es lo que tú estabas hablando. No es una cuestión ni siquiera de edad como tal, sino de poder. Correcto, correcto. La esencia del abuso está en ese abuso de poder. Es decir, el adulto sabe que tiene poder y lo ejerce de manera indiscriminada para obtener un beneficio sexual. Esa es la esencia de este tipo de situaciones. Por eso es que uno descarta, o sea, tiene que descartar figuras demenciales, que está loco, que no. En esencia es eso, es abuso de poder. Él sabe que está coaccionando y él disfruta con eso, él logra placer con eso. En relación a las edades, tocaste un punto fundamental. Las edades, evidentemente, presentan distintos abordajes. No es lo mismo hablar con un adolescente o con un niño de 5 y 6 años. Efectivamente, es así. Por eso es que lo que te reflejé al inicio o anteriormente, tiene que ver más con abordajes a niños. Por ejemplo, los dibujos. Porque en teoría los adolescentes pudieras tener una conversación mucho más directa y mucho más franca para obtener la información que tú percibes, que tú crees que puedas tener. Aunque insisto, y yo siempre recalco esto, lo ideal es que exista una confianza que te cuente al primer hecho o a la primera advertencia que el niño o niña adolescente sintió cuando encontró algo que no le gustó. Es decir, si eres un adolescente y a lo mejor un vecino te abrazó y de manera impropia, tú vas a seguir y le dices a tus padres. Eso es lo ideal. Y en el caso de los niños también, que ellos te puedan decir que están incómodos con alguien o no. Por eso es que el tema de las edades es distinto. Y el tema, y aquí entra algo muy importante, que es cómo hablar con los niños. El tema de la sexualidad es un hecho fundamental. Nosotros, en muchas sociedades, hablar de sexualidad con los niños se ve como algo tabú, algo prohibido. Pero la sexualidad sí. Y no es lo mismo que sexo. Son ámbitos totalmente distintos. Un niño tiene sexualidad desde que el momento en el que él se toca sus partes íntimas y a él está explorando sexualidad. Y eso no debe ser visto como algo tabú. A veces muchos padres representantes no usan los nombres apropiados. Y eso de alguna manera minimiza la sexualidad. Es decir, no es pene, es piripicho. Entonces, de alguna manera, es importante abordar la sexualidad, claro, en los rangos de edades, obviamente. Y de los entredichos que, si bien, como yo te digo, cronológicamente no son menores de edad, pero, por supuesto, pueden tener, digamos, una situación de minusvalía frente a alguien que quiera abusar de poder. Correcto, correcto. El tema de las personas con discapacidad complica aún más la situación. Tanto de abuso sexual infantil como abuso sexual cuando tengan mayoría de edad. Esta situación es muy atípica. Hace poco hubo una conferencia sobre este tema y yo salí horrorizado porque veía que en otros países la situación es mucho más grave. A veces uno en Venezuela siente que está en lo peor y a veces ve experiencias de otros países y uno se horroriza aún más en estos temas. Entonces uno dice, oye, no estamos tan graves. El ponente de México, él contaba que en México las denuncias de las personas con discapacidad visual, personas ciegas, y denunciaban un hecho de violencia sexual, no se les recibe la denuncia. Porque como no pueden ver, no pueden identificar al victimario. Si uno dice, bueno, ya va, pero hay otras pruebas, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que tomes, que me digas esto, no? Y él lo decía con estupor. También escuché en Perú, por ejemplo, que las personas con otro tipo de discapacidad tampoco se les toma la denuncia porque se presume que es falso. Porque como tienen una discapacidad, tú nos puedes valorar si es cierto o no. Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, hay una doble discriminación. ¿Por qué? Porque no te recibe la denuncia, pero no te la recibe porque presentas una discapacidad. Entonces, eso es muy grave en la región. Mira, y este comentario que acabas de hacer cae perfecto para, digamos, el pase a este nuevo tema o a esta nueva dimensión que vamos a hablar. La preparación del funcionario en Venezuela y de, digamos, la cimentación, la parte, digamos, institucional. Estamos preparados, tenemos muchas mermas. El problema de no revictimizar a la persona. ¿Cómo actuar ante una situación lamentable que ocurra en este tipo de situaciones? Sí. Bueno, en el caso venezolano, si bien es cierto, tenemos algunas ventajas en relación a otros países, también estamos retrasados en relación a otros. Tú planteaste el tema de la confesión. Disculpa, de la denuncia. Y en el caso venezolano, la víctima debe, durante cada proceso, relatar el hecho. En la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, en apelación, bueno, todo ese proceso puede ser llamado varias veces. En Uruguay se aprobó una ley en la cual permite que solo se grave a la víctima su primer relato su primer relato y ese es el que se usa durante el juicio. Y se acaba con este tema de la revictimización. Y no pones a la víctima constantemente a contar o a revivir el hecho. ¿Qué se logra con esto? Bueno, salvaguardar a la víctima. Porque ¿qué pasa también cuando la víctima cuenta muchas veces el hecho? Tú lo debes saber muy bien. La memoria nuestra es un enigma, ¿no? Es decir, yo te puedo ver en este momento y me preguntan una semana después y pienso que el color de tu camisa es a lo mejor azul fuera. Pero no es que no lo converse contigo, sino que la memoria a veces no juega. Lo mismo pasa con el tema de el testimonio. Entonces, si encontramos algo, bueno, él dijo que duró, que el hombre la tocó, pero después no lo mencionó. Entonces hay algo que no cuadra. Entonces, la denuncia no es esa. Entonces, no hay caso. Y la víctima termina sin obtener justicia. Eso ha pasado. Entonces, eso es una situación que hace que incluso la víctima diga ¿para qué voy a denunciar? Si voy, soy el blanco. Me van a estar escudriñando a cada rato. Tengo que estar reviviendo la historia. Y tiene que ser perfecta porque si hay un mínimo error es que no pasó. Entonces, eso es una situación que por lo menos Uruguay lo ha resuelto de esta manera. A mí me parece muy importante esa experiencia. Evidentemente, habría que estudiarla durante el tiempo a ver qué tal ha funcionado, pero alivia muchísimo a la víctima. En el caso nuestro, el tema de la preparación de los funcionarios ha sido un tema recurrente con las víctimas de estos hechos. Con las víctimas que hemos tenido contacto y los padres de las víctimas, nos han contado que el trato que han recibido no es el más idóneo. Tanto en la fase de denuncia a través de los órganos de investigación como en la fase de juicio durante el proceso y los vicios del proceso. Es decir, denuncias de que el victimario tenía mucho dinero y pudo alterar el proceso, pudo salir beneficiado con medidas que no le tocaban, no lo notifican. Es decir, el proceso presenta muchas fallas anunciadas por las propias víctimas con quienes hemos tenido contacto. Entonces, el tema de la preparación también es importante no solo en la pulcritud del proceso, sino en la tensión. cuando tú recibes a una víctima tú tienes que tener claro que es una víctima y que merece un trato distinto o más especial que otro tipo de delitos. ¿Por qué? Porque la víctima está contando algo tan íntimo que al mínimo problema se va a cohibir o no lo va a desarrollar. Entonces, se necesitan funcionarios muy acordes para poder llevar ese proceso. Por eso es que nosotros a veces recomendamos que a veces lo ideal es ir al consejo de protección. Allí tienen una mayor preparación y una mayor sensibilidad e incluso le pueden acompañar. Porque a veces ir de una vez a la policía se presentan algunos problemas como, por ejemplo, una víctima nos cuenta no, es que el policía dijo que los niños mienten. ¿Cómo le va a creer a un niño por encima de un adulto? O, si son adolescentes, bueno, pero es que esa muchacha le buscaba fiesta al hombre. Entonces, son comentarios que hacen que las víctimas se cohiban y prefieran no denunciar o abstenerse de seguir el proceso. Mira, es grave y uno ha escuchado este tipo de situaciones. Para bien o para mal es una realidad y hay que abordarla, independientemente de lo duro que sea. Y bueno, Venezuela estamos atravesando momentos en los cuales están entre dichos muchas instituciones, incluso la administración de justicia en general. pero sí me gusta esa aclaratoria que hace de que en caso de que deba hacerse una denuncia se vaya al Consejo de Protección porque son, digamos, así como debería existir o existe el principio del juez natural, el funcionario natural que tiene, digamos, la manera de cómo abordar a la víctima para poder sacar también esa información que subyace por detrás incluso de la declaración, porque es a veces lo que no se dice lo que debe tomarse en cuenta porque da señales más allá. Hablabas también y me preocupa el tema de las cifras negras. Decía que mucha gente entonces para no victimizarse hay muchas cifras negras. ¿Cómo puede estimarse y cómo trabajan ustedes eso? O sea, ¿se puede hacer alguna suerte de plataforma donde la gente denuncie independientemente de las resultas, de que haya algún detenido o no, pero para poder saber qué políticas públicas e incluso iniciativas privadas para atender esta gravedad, la gravedad de la situación? Sí. Tocaste un punto que parece medular durante todo este proceso. Es mi punto de honor, por decirlo de alguna manera, que es el tema de las cifras. Es importante saber la cantidad de casos existentes en Venezuela porque eso te permite hacer políticas públicas para resolver el problema. Las cifras no es o no pueden ser vistas como un secreto sumarial y que nadie se debe enterar de esto porque si tú no sabes la magnitud del problema no lo vas a poder resolver. Es importante saber cuántos casos hay en Venezuela, en qué estados se dan la mayor cantidad de casos. Por ejemplo, nosotros creemos que en los estados llaneros se pueden presentar muchos más casos que a lo mejor en estados menos conservadores. Allí tal vez es muy normal que un adulto tenga relaciones con un adolescente de 16 años. Eso se había visto mucho. Mi padre es de Huarico y eso era como muy normal que, bueno, el señor fulanito tiene su noviecita de 16 años porque desde pequeña él la vio y dijo esa va a ser mi esposa. Como una especie de marcaje ganado. Pero eso es importante medirlo. Así tú ves, bueno, en qué estados se dan estos hechos, en qué estados se dan menos. También el tipo de delito porque el abuso sexual infantil está compuesto de muchas variantes. Existe el abuso pero también está el grooming, por ejemplo, que implica lo que estamos un poco trabajando el día de hoy que es la tecnología. Las tecnologías en este caso. Está la pornografía infantil, están los actos lascivos, es decir, una serie de elementos que te permite ir discriminando. Allí, allí sí me voy a detener un ratito para que expliques también que cuando hablamos de abuso infantil, el abuso sexual infantil no necesariamente ha de entenderse como contacto. ¿Ok? Porque muchas personas pueden decir que, bueno, no llegó a haber una consumación del contacto que pueda entenderse que hay abuso infantil. Eso es bueno que lo refieras, ¿no? Correcto, correcto. El abuso sexual infantil puede ser con contacto o sin contacto. El contacto puede ser a través de actos lascivos, por ejemplo, incluso ya el trato físico directamente con el niño o la niña o el adolescente y sin contacto puede ser de otra forma, a través de comentarios sexualizados, por ejemplo. Eso es una forma de abuso. Cuando tú le dices a un adolescente un comentario de esos sexualizados que nosotros hemos visto que le han hecho a algunas adolescentes en la calle adultos. Creo que todos en algún momento hemos visto un episodio y me llaman unas muchachas de camisa azul y hay unos hombres en una esquina y les dicen unas cosas terribles. Eso es abuso. Colocarlos a ver películas pornográficas. Eso también es una forma de abuso. Es decir, el abuso no es simplemente el acto carnal. Puede ser también sin contacto con estas características, ¿no? Pero eso es importante medirlo, saber dónde se concentran en Venezuela, por ejemplo, la cantidad de casos. Pero efectos estadísticos, por decirlo de alguna manera, uno engloba abuso sexual infantil todas estas tipologías y así lo vamos trabajando, ¿no? Para poder expresarlo en cifras, ¿no? Que es un poco lo que todavía es referido inicialmente. En el caso de las cifras, en el ámbito internacional, vamos a partir de allí, Naciones Unidas habla de que al menos el 20% de las mujeres en el mundo sufrieron de abuso sexual infantil en la niña. Y el 10% de los hombres en el mundo sufrieron de abuso sexual infantil en la niña. Es decir, es una cifra alarmante. Es decir, pudiéramos decir que es una verdadera pandemia. Sí, es grave. Muy grave. Muy, muy grave. Incluso te habla de 150 millones de casos que manejó en el 2014 apenas Naciones Unidas. Es una cifra abismal. Si uno la compara con otro tipo de enfermedades, uno pudiera decir, oye, esto es exponencialmente más grande que incluso las cifras que tenemos actualmente de COVID-19. Es decir, una verdadera pandemia, ¿no? Para categorizarla de alguna forma. Mira, mencionas el COVID-19 y es imposible dejar de hacer mención de lo grave que puede ser en una situación de confinamiento en la cual se tienen ahorita, digamos, a los niños y más si son sujetos de abuso, digamos, sea de los familiares que están allí, sea de, en el lugar donde viven, porque puede que sean vecinos, familiares, tíos, se ha sabido, se ha tenido, digamos, alguna medida, algunas políticas para estos momentos. Sí, bueno, justamente el tema de las cifras tiene que ver con ese planteamiento que tú me estás haciendo, el tema del COVID, ¿no? En el caso de Venezuela, el tema de las cifras, eso lo hablamos el día que estuvimos en el programa de televisión, la cifra en Venezuela no es que no exista, esto es importante aclarar, sí hay cifras, pero están fragmentadas y parcializadas e impiden hacer un verdadero análisis general. Por ejemplo, cuando uno revisa los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo, ellos exponen allí sus cifras, que son las denuncias que han recibido. No son tan altas, porque como sabemos las competencias de la Defensoría del Pueblo no es el primer sitio donde una víctima recurre, ¿no? Uno piensa en Ministerio Público, 6 CPC, por ejemplo, el Ministerio Público si no publica cifras, pero el Fiscal General hace unos meses habló desde que inició su gestión, que fue aproximadamente de dos años, pudiéramos sacar la cuenta, ellos han recibido casi 9.000 casos, denuncias de abuso sexual infantil y adolescente, en dos años. De esos 9.000 casos, él habla de que 1.400 ya han sido condenados. Habla de que 4.000 han sido imputados y como 3.000 y algo acusados. Eso es una cifra que te da el Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, no sabemos, por ejemplo, la cifra del 6 CPC. En un informe del Ministerio Interior y Justicia del año 2014, presentó una cifra del 6 CPC y hablabas que en ese año ellos habían recibido 400 casos. Entonces uno dice, bueno, tienes 400 y el fiscal me dice casi 10.000 en dos años de gestión, aunque son años distintos. Por eso te digo, las cifras están, pero están tan fraccionadas que a veces uno no se atreve a hacer tal vez un análisis más general, que es lo ideal, porque es lo ideal que yo tenga cifra del 6 CPC, cifra de las policías ostensivas, cifra del Ministerio Público, cifra de los tribunales. Saber si todos esos acusados terminan condenados, o sea, todo eso te permite hacer ese análisis. ¿Cuáles de esas denuncias se dejaron de seguir si las víctimas impulsaron el proceso? Es decir, todo eso permite hacer un análisis general, pero lamentablemente no las tenemos. Entonces tenemos como, esto es como yo a veces le digo a los estudiantes, como leer un libro y empiezas por la primera hoja, después saltas al medio, después vuelves otra vez a la primera hoja, entonces es difícil después, yo te pregunto, también el análisis del libro. Entonces, el tema de las cifras acá presenta esos retos. Bueno, y no solamente sobre el punto que estamos hablando, sino muchos otros, ¿no? Mira, yo estoy muy, muy creyente de que la sociedad civil es la que en definitiva debe empoderarse para este tipo de enfrentamientos y de retos, ¿no? Igual que la tecnología. ¿Se ha pensado en algún momento, así como en plataformas, que puedan guardar la privacidad, que puedan guardar, por supuesto, las reservas, porque la idea tampoco es que esto se convierta en botín para otras cosas y otros fines para poder llevar esas cifras, esas denuncias, ese seguimiento, digamos, pero liderizado de manera descentralizada por la misma sociedad civil? Sí, eso es una aspiración. Nosotros teníamos o tenemos un proyecto que es la de construir una línea de atención y nosotros allí en esa línea de atención como tienen otras fundaciones, por ejemplo, la Fundación Anar en España, ellos tienen una línea de atención y la gente llama y ellos ahí permiten recolectar información que se vuelve insumo incluso para la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, bueno, para eso se necesitan recursos y bueno, tú sabes cómo está el tema de la búsqueda de recursos por parte de las organizaciones privadas, pero bueno, igual nosotros seguimos tratando de conseguir esos recursos a través de instituciones internacionales, de organismos multilaterales y siempre se aprovechan este tipo de espacios para hacer esa salvedad. Entonces, siempre hemos tratado de construir eso. Esperemos hacerlo y convertir esa información en insumo. nosotros lo que hemos hecho es buscar información a través de formas rudimentarias. Por ejemplo, todos los casos que se publican a través de medios digitales, redes sociales y los casos que nosotros recibimos a través de nuestra plataforma. Nosotros contamos con redes sociales, tenemos una página web que es de la Fundación Habla, tenemos Twitter, Instagram y ahí nosotros tomamos todas esas denuncias. También referimos casos y de ahí nosotros hemos construido una especie de indicador de cifras que están disponibles en nuestra página web. Allí tú podrías apreciar los estados de mayor ocurrencia del hecho, las edades de las víctimas, el entorno donde ocurre el hecho, el lugar donde se ha desarrollado este tipo de situaciones y de esa manera lo hemos hecho público en miras de eso, de poder construir política porque este es un problema que se resuelve con una política pública y una política pública con información, con claridad, con hechos, con información recopilada de manera seria. Las ventajas de esta tecnología es que yo creo que nos leen de verdad la mente porque yo te iba a preguntar de qué hacían ustedes en la fundación y qué podían hacer las personas y date cuenta que le respondiste directamente. No, bueno, buenísimo. Nosotros siempre le decimos a las personas que pueden colaborar con nosotros a través de nuestras cuentas bancarias, tanto nacional como internacionalmente e incluso con información, con artículos. Nosotros en nuestra página web colocamos artículos por ejemplo y te invitamos a ti si nos puedes colaborar también y de esa manera logramos como una gran red de información pero al final es un tema de información. Si hay investigaciones nos las pueden hacer llegar y nosotros las publicamos. Con nuestros modestos recursos nosotros podemos publicar algunas investigaciones como están en nuestra página. Tenemos como ocho publicadas porque creemos que mientras más información haya más podemos trabajar para resolver este tema. Mira, y te has tocado... Disculpa, disculpa, es que tú habías tocado el tema del COVID y no quería dejarlo que se me escapara porque eso también es importantísimo. ¿Sabes qué? Cuando ocurre lo del ébola en África entre el 2004 y el 2016 Naciones Unidas encontró que la mayoría de los delitos contra los niños y niñas y adolescentes se habían incrementado. Lo que era explotación infantil, lo que era abuso sexual infantil, lo que era trabajo infantil, incluso el embarazo adolescente se presentó en 14.000 casos de embarazo adolescente. superando, duplicando la cifra de cuando no había ébola. Imagínate tú. ¿Qué nos dice esto? Que cuando hay situaciones de confinamiento estos hechos se incrementan. Hace poco la procuradora de familia del Reino Unido que se encarga de Gales e Inglaterra también manifestó que los casos se habían incrementado tanto en Gales como en Inglaterra. La fundación que te hice mención ANAR que está radicada en España en una semana recibió 237 llamadas de víctimas de abuso. Es decir, en esta situación estos hechos se potencian. ¿Por qué? Porque la víctima está confinada con el victimario. Eso es algo elemental. Es decir, si tú colocas a la víctima y al victimario en un sitio donde no pueden salir la situación de abuso se va a incrementar. Y no solo abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico y eso que genera que la víctima aumente sus niveles de presión y hasta de suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentra salida. Es decir, si estás encerrado con el victimario no tienes a dónde ir ya lo único que tú piensas es en el suicidio. Es decir, no tienes otra salida. Esa situación se presenta mucho en este tipo de coyuntura y se ha estado detectando el aumento de casos a nivel internacional. ¿Por qué? Por la situación descrita. Y aparte, la víctima no tiene el acceso a la denuncia de manera tan clara como en una coyuntura que no implique confinamiento. Es decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? Si voy al Ministerio Público está abierto. O sea, tú no tienes eso. Por eso es que Naciones Unidas ha recomendado que se habiliten líneas telefónicas especiales para la recepción de esta denuncia. porque la víctima está en el hogar y el hecho de que esté la línea incluso ¿cómo hace para llamar a sola? Es muy difícil. Entonces, se habilita esa línea específica para ello. En el caso venezolano sé que el Ministerio Público habilitó una línea para denuncias. Creo que es más para denuncias en general, pero no una línea específica para este tipo de situaciones. Incluso las redes sociales son muy útiles también en esta coyuntura. Pero teniendo en cuenta el confinamiento que se encuentra la víctima y el proceso de presión en el cual se encuentra que es mucho más elevado que en condiciones normales. Mira, Julio, a medida que vas trayendo una idea y otra idea no escapa que uno se vaya, digamos, haciendo la película en la cabeza y lo grave y lo terrorífico que deben estar, digamos, padeciendo las personas, los niños, los adolescentes y de verdad que esto es incómodo hablarlo porque incluso aquellos que de alguna manera nos mantenemos al margen profesionalmente de este tipo de cosas nos cuesta a veces entrar a este tipo de conversaciones y yo sé que muchísimas cosas quedan en el tintero yo sé que muchas de las personas que estén viendo este video podrán entrar a ver el material que ustedes tienen en Fundación Habla me vas a pasar mientras lo estén viendo van a poder ver abajo la dirección tú me la vas a pasar para que puedan acceder a ella y puedan ahondar más en la información me quedo con muchísimas ganas de saber de otras cosas por ejemplo cuando son abusos entre niños porque ya se sería bullying pero también tiene connotación sexual también cómo se ha tratado digamos a aquellas personas que ya adultas tienen que someterse a un tratamiento porque uno no puede estar condenado a vivir uno mismo digamos victimizarse a sí mismo y me imagino que debe haber estudios de cómo enfrentar esto ya luego de pasada la situación tan grave digamos reciente para el tratamiento o aquellas personas ya que saben que o pensaron que habían superado alguna parte de la vida y no es así porque siempre hay algo que puede quedar allí son temas que si yo los abro aquí vamos a estar horas hablando ¿no? pero sé que tu página va a quedar abierta para ese tipo de comentarios e incluso de información que ahí está Sí, sí tienes toda la razón esto es para seguir largo y tendido más bien te propongo me tomo el atrevimiento de proponer que cuando veamos los comentarios tomar allí algunas preguntas y volver sobre esas preguntas ya hechas y desarrollar esos temas el abuso entre pares y pudiéramos seguir ahondando en este tema que es muy amplio y muy delicado pero muy necesario tratarlo y de verdad agradezco tu disposición para tratar este tema porque este tema en la vida que se sensibiliza aún más podemos trabajarlo aún más Mira, no es grave es grave lo que está pasando tenemos varios problemas uno de ellos es no es que no me gusta repetir el tema sino que hay tantos profesores y tantas ideas que yo quiero traerlas y tan poco tiempo pero entonces estamos aprovechando y rindiendo el tiempo pero sí lo que voy a hacer es que te voy a solicitar como a todas las personas salvo uno solo que se me escapó y otro que no son de Venezuela que me postules a tres personas tres profesores que en el área puedan digamos aportar muchísimo con sus reflexiones y con sus conocimientos haciendo uso de esta ventana que es abierta para todos ustedes Oye, buenísimo se me ocurren pero de distintas te voy a proponer de distintas áreas para diversificar tengo en mente al profesor Marino González que trabaja el tema de políticas públicas él es miembro de la academia y sería idóneo poder trabajar con él el tema de las políticas públicas en este caso en materia de salud por ejemplo que él ha trabajado que es muy interesante también te voy a proponer a la profesora Baróca Bravo de la universidad también Simón Bolívar que trabaja los temas de las personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad en una sociedad que a veces no es tan amigable con ella y también te puedo recomendar al profesor Víctor Carrillo de ELIESA que también él es miembro de la unidad de políticas públicas de ELIESA y trabaja mucho lo que tiene que ver con el presupuesto y todo lo que tiene que ver con este tema económico incluso bien necesario en esta coyuntura entonces bueno después te puedo pasar los contactos de ellos y puedas invitarlos también para acá Perfecto y una vez que esto salga digamos vean este video también importante que como les comenté no a ti sino a todos los que nos ven que abajo va a estar la dirección de la fundación en la cual pueden ahondar y pueden perfectamente remitir cualquier observación que tengan y bueno a pesar de lo complejo y lo difícil que son estos temas hay que abordarlo si de verdad queremos digamos tomar esas políticas públicas y ser una mejor sociedad Julio Julio muy agradecido de verdad que sabía que desde que tuvimos ese programa iban a salir cosas buenas y este es uno más de nuevos programas y nuevas actividades que vamos a tener juntos yo sé que es así seguro seguro estamos a la orden nuevamente gracias por la invitación y quedo a la disposición de cualquier otra actividad sé que no no fue muy bien el programa y ahí hicimos una buena una buena llave y esperemos seguirla explotando durante este tiempo de verdad muchísimas gracias saludos a todos los que nos pudieron pudieron compartir con nosotros el día de hoy chao Julio gracias chao un placer saludos